El presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno ha actuado con responsabilidad ante el entorno económico global volátil e incierto. Esto ante el anuncio de la ampliación y extensión de la línea de crédito flexible por 88 mil millones de dólares que anunció este día el Fondo Monetario Internacional. Esto no es más que aval de las fortalezas que tiene la economía de nuestro país, una economía que está creciendo, una economía que está generando empleos, una economía que mantiene bajas tasas de inflación, una economía que está mostrando un mayor dinamismo interno. Eso es lo que hoy el Fondo Monetario Internacional está reconociendo de la economía de nuestro país. El Ejecutivo Federal detalló la importancia del beneficio que el Fondo Monetario le otorgó a México. Nos da dos importantes ventajas. Primero, un mejor blindaje ante este entorno financiero volátil que el mundo nos está presentando. Y segundo, y lo vuelvo a decir, es reconocimiento al desarrollo que está teniendo nuestra economía. Al hacer entrega de los Premios de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2015, el presidente Peña Nieto destacó que el presente año el Gobierno de la República ha destinado una inversión de 92 mil millones de pesos a este rubro, lo que representa un crecimiento real de más del 37% con respecto de la inversión del 2012. Sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer y realizó un llamado al sector privado aumentar su participación en el desarrollo de investigaciones científicas y aplicaciones tecnológicas. Por ello, anunció cuatro vertientes. Primero, que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía y el CONACYT, en su diálogo que tienen con el Consejo Coordinador Empresarial, puedan diseñar un posible programa de estímulos fiscales que incentive la inversión privada en investigación y desarrollo experimental. Segunda, que el CONACYT continúe promoviendo el programa de cátedras para jóvenes investigadores con el fin de alcanzar, que prácticamente es duplicar las que hoy tenemos, para llegar a dos mil cátedras en 2018. Tercera, se seguirá ampliando la infraestructura científica y tecnológica para impulsar el desarrollo regional y nacional. Y una cuarta medida es convocar en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores para que los gobiernos estatales, a través de los organismos que tienen constituidos para el trabajo de innovación, ciencia y tecnología, dediquen mayores recursos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.